saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y les voy a mostrar imágenes de él vamos a ver porque no me acuerdo del tw bc-01 viz general en otras palabras en otras palabras en megatron transmetal de bits words en versión masterpiece y bueno ahora sí más que decir vamos a ver las imágenes aquí podemos ver este megatron al lado de su caja y junto con sus accesorios bueno aquí podemos ver un detalle de su caja bueno aquí podemos verlo aquí podemos ver otro detalle su caja esta vez acá lo podemos ver transformado en un en un tiranosaurio rex de aspecto mecánico y bueno aquí podemos verlo en modo de tiranosaurio rex volador y aquí en modo de modo normal en su modo de tiranosaurio rex normal acá podemos ver un modo robot acá podemos verlo nuevamente modo robot bueno aquí otra pose más en su modo robot bueno aquí podemos ver aquí podemos ver otro detalle más de esta figura y bueno con esto con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao